¿Qué es la escuela de la escuela? Yo ya entré a la escuela a los 10 años. Grande, ya cuando buscaban alumnos. No sabía nada, nada. 10 años recién buscaban alumnos hace tiempo. Inocentes, viejos, no nos querían meter a la escuela. Nos escondían en un mosquitero grande, de ver con mi hermanito. Aquí tengo un hijo, con él no se escondía para no ir a la escuela. Y no sé quién, tú sabes, los vecinos saben, hay una mujercita y un varoncito. De esa manera mi papá no se ha anotado ya para entrar ya. Y por eso, con eso un poquito ya estudiando siquiera, puede leer siquiera unos cuantas palabritas. Comidas. Creencias. Agua. Espíritu. Agua. Este idioma que me estaba perdiendo, pero ahora ya ha vivido, ya le hemos hecho levantar ya. Y eso es lo que queremos nosotros, por eso nosotros queremos niños, que aprendan, no por gusto. Qué lindo se oye cuando abren la región en tu cama. No. 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 Y que Dios te tenga en sus benditas manos. Gracias por su trabajo y te entrega la causa de los pueblos. Gracias por su trabajo.